¿Qué es la repercusión de la salud digestiva? ¿Qué es la repercusión que existe entre el estrés y la salud estomacal o la salud gástrica? Vamos a ver de qué se trata. Hipócrates dijo una vez, todas las enfermedades comienzan en el intestino. Investigadores estadounidenses afirman que el estrés es un desencadenante que hace que se produzcan múltiples enfermedades crónicas. Estos dos dogmas de salud en realidad van muy de la mano con el intestino y el estrés junto con un intestino dañado pueden contribuir con múltiples enfermedades inflamatorias. El estrés crónico y otras emociones negativas como el enojo, la ansiedad y la tristeza pueden desencadenar síntomas y enfermedades en su intestino. Investigadores sugieren que algunas personas con trastornos gastrointestinales funcionales perciben el dolor más agudo que otras personas porque sus cerebros no regulan correctamente las señales de dolor desde su tracto gastrointestinal. El estrés puede hacer que el dolor se sienta aún más. Curiosamente, la conexión funciona en ambos sentidos, es decir, que mientras el estrés puede provocar problemas intestinales, los problemas intestinales también pueden provocar problemas emocionales. Y terminaría todo en un círculo vicioso. ¿Están ustedes de acuerdo con los resultados de este estudio? ¿Por qué es tan estrecha en algunas personas esa relación entre los factores psicológicos emocionales y todo como puede incidir en la salud digestiva o gastrointestinal? Todo está involucrado. Mente sana, cuerpo sano. Eso va así hasta el fin. Somos seres integrales. La salud es algo integral. Ahora, lo interesante es que dijeron que es desencadenante, esa es la palabra clave, no causa enfermedad al estrés. El estrés modula aumentando el umbral o disminuyendo el umbral. Y si parte de alguna enfermedad crónica digestiva que puede existir con nombre y apellido, que no se cura, por eso es que es crónica, el hecho de tener una enfermedad crónica hace que la parte mental de uno, que siempre es un enfermo, que a veces tendrá crisis y acalmas, pero va a volver otra crisis en cualquier momento, no tenga una vida normal y la calidad de vida esté deteriorada, tanto mental como física. Entonces, las enfermedades crónicas hacen que las personas sean anormales, pero anormales porque no son normales, no porque tengan patología como tal. Pero sí, son más nerviosas, somatizan, son ansiosas, son deprimidas y muchas enfermedades funcionales que son crónicas, que son todas, mejor dicho, el 80% tienen somatización, ansiedad y depresión en un mayor grado o menor grado. Y se suele somatizar en principio en el estómago, por ejemplo. Sí, en el estómago, en cualquier vía digestiva. En cualquier parte del estómago del tubo digestivo. Y César ponía un ejemplo antes y yo te pongo otro ejemplo. Si tú eres de estas personas, de que cada vez que ingieres cualquier tipo de alimentos, tienes que ir al baño, por ejemplo. Normalmente esas personas, y sobre todo si tienen urgencia de fecatoria, esas personas cuando van, por ejemplo, salen a comer a un restaurante, empiezan a ver dónde está el baño, es lo primero que ven. Antes de comer. Antes de sentarse. Cuando están pidiendo la mesa en un restaurante, están viendo dónde queda el baño para tener una mesa lo más cercano al baño posible, porque tienen urgencia. En ese momento empieza ya su estrés. Empieza a modularse toda esta anormalidad de la que habla César. Eso no es normal para nadie. Eso no puede ser normal. Eso genera ansiedad, genera malestar, genera depresión, genera angustia en el paciente. O en la persona en general. ¿Y si está cerrado el baño? Y si no hay baño, pues de entrada no va al restaurante. O si no hay agua, si va al baño, le genera aún más ansiedad. Entonces, por supuesto, eso se convierte en un círculo vicioso. Si ese estrés o esa ansiedad está relacionada con la patología que presenta o con los síntomas que presenta la persona, pues evidentemente es aún peor. Entonces, entramos en este círculo vicioso que de alguna manera hay que cortar. La persona normalmente va al médico, pero ese es un manejo multidisciplinario el que se debe aplicar en determinados pacientes. Doctor, ¿suelen además las personas cuando no hay un cuadro orgánico, digamos, ya diagnosticado, que pueda ser la causa de estos problemas gástricos, pensar, suelen pensar que se debe justamente a lo que comen, a las cosas que comen? ¿Es esto necesariamente así? Quizás es el principal factor de riesgo de la mayoría de los principales problemas gástricos. Entonces, no viéndolo de esa forma, es un desencadenante también. Hay ciertos alimentos que las personas pueden tener alergias o intolerancia. Uno puede hacer anticuerpos contra algunos alimentos, sobre todo en pediatría, que no es nuestro fuerte, pero en pediatría cuando indican los alimentos en un momento que no está maduro el niño, pueden crear alergias más frecuente que otros. O sea, que todo eso influye desde muy niño. Entonces, el tipo de alimento, la alergia que puedan tener y sobre todo ahorita, diríamos la cantidad de alimento, los excesos, las transgresiones, como llamamos nosotros, influyen en que se desencadenen síntomas. Ahora, si uno hace una transgresión un día sí, un día no, estará enfermo un día sí, un día no. O sea, que uno le puede echar la culpa a un alimento, ingesta de alcohol, puede irse un poquito a otras ramas, pero desencadena síntomas, no causa enfermedad. Al menos que lo que esté comiendo sea alérgico o sea intolerante. Mira, yo no puedo comer esto porque me hace daño. Pero son factores de riesgo. Sí, pero tienen que concientizarlo primero. Ahora, tampoco es que es un no rotundo como muchos pacientes a veces dicen. Uno le puede decir, mira, si es sábado y eso le cae mal, pero estás en tu casa, bueno, se da su lujo y se come lo que le hace daño a lo mejor un poquito y uno vive. Entonces, hay que estar muy claro. Corríjame si me equivoco, pirosis es el nombre técnico, el nombre científico, pero la conocemos comúnmente como acidez. Correcto. ¿Es así? ¿Cuán frecuente es entre la población? Bueno, la consulta gastrointestinal es la segunda causa de consulta más frecuente en la población general. Y la pirosis es un síntoma bastante, bastante frecuente en líneas generales, tanto en enfermedades funcionales como en enfermedades orgánicas del tracto digestivo superior. Ok. ¿Y por qué se produce la acidez? ¿Qué es lo que pasa en el organismo para que sintamos este tipo de manifestaciones clínicas? Pues, puede haber varios factores, puede haber una obstrucción, en el caso de enfermedades orgánicas, puede haber una obstrucción del tracto de salida del estómago, cuando el estómago tiene que ejercer más presión para enviar los alimentos o el ácido gástrico hacia abajo, pues, si la presión para bajar es más que la presión para subir, pues, por una diferencia de presiones, eso, el ácido va a subir. Luego, si el mecanismo que debe, el mecanismo valvular que debe mantener el ácido dentro del estómago no funciona adecuadamente, pues, también cuando el estómago se contraiga, no va a haber una válvula que controle la presión arriba, entonces, también se va a devolver el ácido hacia arriba. O, si el esófago, por ejemplo, no es capaz de limpiar o de propulsar hacia abajo adecuadamente el alimento o lo poco que se devuelva, pues, también vamos a tener síntomas de acidez o de regurgitación. Cuando hablamos de pirosis o de acidez, como comúnmente lo conocemos, ¿también se habla de enfermedad de reflujo gastroesofágico? Sí, lo que pasa es que hay que aclarar, pirosis es un síntoma. Exactamente. Si uno come, y en ese periodo posprandial, vamos a ver que usted se tomó, siempre usted es el ejemplo, se tomó una Coca-Cola, valga la cuña, batida, y de repente hay una subida de aire porque eructa y viene con líquido, eso es reflujo y es una pirosis, pero es posprandial bajo estos términos, tiene el síntoma pero no tiene la enfermedad. Ok. Si el síntoma se repite con mucha frecuencia, ya empieza uno a quejarse de que tiene el síntoma, entonces ya es un enfermo. Si consulta, es paciente, entonces uno lo interroga muy bien, y en ese momento de interrogarlo ya sabe que ese es el síntoma principal y uno lo puede catalogar de que tiene enfermedad de reflujo gastroesofágico. Ahora viene la otra parte, ¿hay daño orgánico o es solamente lo que el paciente siente? Entonces uno empieza a investigar, a ver cuál de los dos grupos es, aunque en principio lo puede tratar igual. Como dijo José, la mayor causa es una válvula defectuosa, el esófago al final tiene una válvula que se mantiene cerrada, que se abre cuando el alimento baja, o se abre cuando uno va a eructar, pero si no, está cerrado, manteniendo el esófago como un espacio virtual. Si esa válvula está defectuosa, el contenido gástrico puede ascender, entonces lo puede sentir como una acidez. Ok, ¿y cuáles son los principales síntomas, aparte de ese ardor, digamos que viene como de la boca del estómago hacia el esófago? Bueno, que no arda, sino que siente algo calientico, o algo que sube y puede sentir el sabor ácido o no, pero no arde. Entonces no es pirosis, sino uno lo llama regurgitación. Esos son los dos síntomas principales. O que lo despierte por la noche, por ejemplo, o que esté acostado y por la noche se despierte porque siente que el ácido, los jugos gástricos o que tiene la boca llena de líquidos y que se le vuelve. Incluso hay pacientes que dicen que, doctor, es que yo siento que eso me sale hasta por la nariz. Eso evidentemente tiene un reflujo severo. Bueno, salió del esófago y llegó a las áreas superficiales del esófago, o supraesofágico, entonces puede dar otros síntomas, carraspeo, tos, laringitis, ronquera, ronquera, que es la laringitis. Diffonía. Que es la laringitis igual. Y siente uno que es un dragón cada vez que habla o cada vez que viene quizás como estos ácidos. Esa sería la pirosis. La sensación del dolor es algo increíble. Ahora, ¿hay complicaciones, doctor, de no tratar la enfermedad de reflujo gastroesofágico de la forma adecuada? ¿Puede este cuadro llegar a agravarse y derivar en otras afecciones quizás mucho más graves? Sí, lo que pasa es que al principio uno tiene que hacer el diagnóstico de que tiene enfermedad de reflujo. Lo trate y ve si el paciente mejor, no mejora. Hay pacientes que no mejoran nada ni con el tratamiento. Y otros mejoran mientras toman el tratamiento, pero recaen, ya son crónicos. Ese paciente crónico uno lo estudia, hay que hacerle una endoscopia digestiva. Y uno está buscando las cosas, vamos a decir, frecuentes de la enfermedad que puedan haber erosiones, que sería la parte orgánico, o verlo completamente normal. Ahora, esa enfermedad se puede complicar. Vamos a decir que hay dos complicaciones, bueno, las dos más grandes. Estenosis, que es que se disminuye el calibre y el paciente tiene dificultad para tragar porque el esófago se cerró de tanto inflamarse y cicatrizarse. Esa es una complicación. Y la otra, que hagan el esófago de barra, que el doctor tiene experiencia, donde el esófago cambia su epitelio normal por un epitelio diferente. ¿El epitelio es la membrana? Es la capa más superficial de la mucosa. Que recubre el esófago. El epitelio, digamos, es la piel del esófago. Tiene unas características determinadas, tiene unas características histológicas determinadas. Y dado que esa piel o ese epitelio no está acostumbrado a la exposición al ácido de manera frecuente, pues cambia su conformación y toma las características que tiene el epitelio intestinal para protegerse a sí mismo. Pero como él no debe estar ahí y no está acostumbrado a eso, pues no tiene los mecanismos regulatorios y las células se pueden comenzar a dividir de manera normal. Y ese esófago de barra tiene un riesgo aumentado. Esos pacientes que tienen esófago de barra, la verdad es que hablar del esófago de barra sería tema para un programa completo, porque habría que hablar de esófago de barra largo, esófago de barra corto, con displasia o sin displasia. Pues evidentemente, los pacientes que tienen esófago de barra, vamos a quedarnos con esta idea, tienen un riesgo aumentado de tener un carcinoma esofágico. Porque predispone a lesiones pretumorales justamente en ese esófago. Porque es una lesión que aumenta el riesgo de tener, vamos a dejarlo en que aumenta el riesgo de tener un anocarcinoma esófago. Más allá, evidentemente habría que, eso tendría que ser estudiado por un médico que sepa de eso y tomar unas biopsias y saber si eso, primero si realmente es un esófago de barra, que está definido por la presencia de epitenio intestinal, que es que tenga o no tenga células calisiformes, y luego si en ese esófago de barra, que es largo o corto, si hay displasia o si no hay displasia. Para ir un poco concluyendo este punto, porque tenemos que hacer la pausa, si una persona, pues padece de constante acidez, ¿esto puede ser un síntoma? Puede ser un síntoma, no tiene que ser así necesariamente, de que padece enfermedad de reflujo gastroesofágico. Es un síntoma de enfermedad por reflujo, 100%. Por supuesto, si es crónico, si lo presenta una vez porque fue a una fiesta y se tomó unos tragos y comió mucho, pues ese paciente tuvo un episodio y como decía el doctor Lloyd, temprano, ese paciente no irá al médico nunca. ¿Cuándo se considera crónico? Pero si eso se cronifica, cuando usted lo tiene a diario o cuando lo tiene con mucha frecuencia y eso comienza a llamarle a usted la atención, usted se convierte en un enfermo. Y si va, como decía César antes, si va al médico, entonces ya es paciente y hay que darle tratamiento. Y si ese paciente responde al tratamiento, pero recae al retirar el tratamiento, pues hay que hacer unos estudios y si nos conseguimos con daño de la mucosa, pues habrá que tomar acciones en el asunto. Bueno, si son erosiones, pues tendrá una esofagitis erosiva. Si tiene una lesión sugestiva de esofago de Barrett, pues habrá que tomar las biopsias para el descarte de esofago de Barrett, etcétera, etcétera. Según sea cada uno de los casos, pues el gastroenterólogo o su médico tendrá que tomar las acciones pertinentes. Fíjense ustedes entonces la importancia de no dejar pasar por debajo de la mesa esas ideas que quizás puede comenzar siendo esporádica y de repente terminar siendo algo sumamente frecuente. El evitar ser paciente no tiene por qué a usted abstenerlo de ir al médico, sobre todo en estos casos, porque puede estar inclusive jugando con su vida. Eso es importante. De la gastritis, del cáncer, de estómago, cáncer gástrico, vamos a hablar también al regreso de esta pausa. Quédense con nosotros. Gracias. 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 Gracias.